A prioridad van a ser de los equipos que estén peleando el título. Y ahí es la presentación del boda. A Melody, Puerto Rial. Tenemos también a Paella Pider. Son los peloteros extranjeros. Kevin Kelly. Jerry García. Jody García, ya conocido por la afición boberita. Seth Wood. Seth Wood. Este es de las nuevas caras que trae. Muchos ya los conocen también a Danilo Bermúdez. Danilo Bermúdez, Pichos Ribense. Marvin Calavera. Marvin Calavera. Shared Alví. Juan Gaitán. Juan Gaitán. El equipo Caribe Sur, los dos últimos. Y vendremos a Oscar Rayo. Oscar Rayo, el pelotero firmado. Robin Raúl. Y uno que también conocen, a Suelto Jardino. Este es de la camada, el boda, el pomare. Este es de la camada, nada más y nada menos que Joseph Carpenter. Joseph Carpenter. Alice Medina. Alice Medina, el fielder. Manuel Geraldo. Manuel Geraldo, también conocido ya. Raúl Rivas. Raúl Rivas. La cabal de los tiempos de Campuzano. Raúl Marval, que jugaban en el fielder. Manuel Jiménez, que era el residuo. Alde Espinosa. Joel Benchero, jefe de Masaya. Infielder. Jesús López. Jesús López. De los nacionales. Vamos a los fielder. Además, Rivaela. Además, Rivaela. Este es de Curazao. Este es de Dominicana. Gilberto Jiménez. Ausfielder, de los nuevos que trae. Y que tiene buena proyección. Están en Javier Dominicano. Ismar Rivera. Ismar Rivera. De Sabana Grande. Ismar Rivera. Poletero que milita en los dos boda. Profesional y pomare. Y John Rizzi, de Caribe Sur. Y Roger Leitón, también del boda. Del pomare. Y que milita también en el equipo. En la liga profesional. Vamos a los receptores. Melvin Novoa. Kevin Novoa. De Cacher. Melvin Novoa. Melvin Novoa, hermanos. Cacher Capitalino. Y Rodolfo Bono. De sectores nacionales. A cargo de una posición. De mucha responsabilidad. Gracias a los que se suscriben en nuestro canal. Lu Somoza. Manager de Venezuela. Lu Somoza. Eduardo Ríos. Coz de bateo. Eduardo Ríos. Coz de bateo. Cairo Murillo. Coz de picheo. Regresa Cairo. Mario Peña. Coz de bulteo. Mario Peña. Coz de bulteo. Elita Lavera. Coz de línea. Elita Lavera. Coz de línea. Coz de línea. Jorge Avellán. Coz de línea. Jorge Avellán. Coz de línea. El manager de la selección 12. Ronald Tipper. Ronald Tipper. Entrenador. Control de calidad. Y Rodrigo Montano. Rodrigo Montano. Montano Traino. Entrenador. El equipo del nuevo. Puede cualitar también el puesto de apoyo muy importante. Álvaro Pimita. Álvaro Pimita. Álvaro Pimita. Álvaro Pimita. Ahí como lo aplauden. Giovanni Murillo. Giovanni Murillo. Cacha Rubinquen. Leonardo Velázquez. Ahí está Leonardo Velázquez. Gracias a todos los que están pendientes de nuestros contenidos. Y que se suscriben a nuestro canal. Yomar Rey. Coordinador de pilaje. Eliet Mendoza. Fusión de la pauta. Y también Ida Densky. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ayudante de campo bueno aquí está el equipo gracias por estar pendiente de nuestro contenido la presentación del board Carlota Torres con mi que más fiesta